Música Bueno señores, hay más, más y más Ahora fue a Pedernales que le tocó Que le tocó que la DNCD vaya y atrape un gran cargamento Más de 400 paquetes de cocaína Capturaron miembros de la DNCD Allí en la zona de Pedernales Pero apresaron tres también Y siguen, siguen buscando más Señores, la DNCD sigue haciendo un gran trabajo Por toda la geografía nacional Están pendientes y están atrapando grandes cargamentos Vamos a ver los detalles de lo que ocurrió por allá Por Pedernales, que nos lo cuenta el vocero de la DNCD Carlos Devers En una nueva operación de interdicción En contra del narcotráfico La Dirección Nacional de Control de Drogas Con apoyo de la Armada de la República Dominicana Agencias de Inteligencia del Estado Y bajo la coordinación del Ministerio Público Incautaron 414 paquetes Presumiblemente de cocaína En la provincia de Pedernales Las autoridades, tras recibir una alerta Iniciaron una operación conjunta y combinada Que duró más de 20 horas continuas En contra de varios hombres Que a bordo de una embarcación Tenían la intención De introducir una indeterminada cantidad de sustancias controladas A territorio dominicano Luego de iniciar el operativo Por aire, mar y tierra Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada Interceptaron a varias millas náuticas Al sureste de las costas de Pedernales Una lancha de 25 pies de eslora Con dos motores fuera de borda De 75 y 40 caballos de fuerza cada uno Al abordar la embarcación Las autoridades apresaron a tres hombres Dos dominicanos y un colombiano Y ocuparon 17 pacas Conteniendo en su interior Los 414 paquetes de la sustancia Que presumimos es cocaína En la operación conjunta Se ocuparon además Nueve garrafones de combustibles Dos chalecos salvavidas Una lona Una neverita con agua y comestibles Entre otras evidencias El Ministerio Público y la DNCD Profundizan la investigación Y tratan de establecer Si el decomiso guarda relación Con otros casos recientes Tras asegurar que se trata De redes de narcotráfico internacional Que tienen como modo de operación Traer drogas en lanchas rápidas Desde Suramérica Y que intentan utilizar Nuestro territorio Para sus actividades criminales La Dirección Nacional de Control de Drogas Quiere resaltar El gran y firme apoyo Que recibe De la Armada de la República Dominicana La Fuerza Aérea La Procuraduría Y otros organismos oficiales Del Estado Cooperación Que se traduce En importantes golpes Al narcotráfico Durante el mes de agosto Donde las autoridades Han logrado ocupar 2.441 kilogramos Esto es 2.4 toneladas Solo de cocaína Y han arrestado A 17 personas Entre ellas Venezolanos Colombianos Y dominicanos Como dije anteriormente Me acompaña en esta rueda de prensa El capitán de navío Augusto Lizardo Quien es El vocero de la Armada De la República Dominicana La Armada De la República Dominicana Dispuso De cuatro embarcaciones Dos guardacostas Y dos lanchas rápidas Para realizar Un operativo Conjunto Y combinado De persecución E interdicción marítima Con agencias aliadas En apoyo A la Dirección Nacional De Control de Drogas Dando resultado Morostrado El día de hoy Este caso Fue realizado Durante el viernes 19 Y la madrugada Del sábado 20 de agosto Del presente año Y tuvo lugar A 34 millas náuticas Al sur De la Isla Beata Pedernales Donde las embarcaciones De la Armada Operaron En la vía marítima Por más de 21 horas seguidas Logrando apresar A tres hombres Dos dominicanos Y un colombiano A bordo De una embarcación Tipo Go Fast De aproximadamente 24 pies de eslora Con dos motores Fuera de borda Uno De 75 HP Y el otro De 40 HP Nueve garrafones De combustible Y confiscando Un total De 17 pacas Con 414 paquetes Presumiblemente De cocaína La comandancia General De la Armada De República Dominicana Reitera su agradecimiento Al excelentísimo Señor Presidente Constitucional De la República Luis Rodolfo Abinader Corona Autoridad Suprema De las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Por el extraordinario Y acostumbrado Apoyo A nuestra honorable Institución Que se refleja En la mejoría De nuestra Listeza operacional Y en el aumento De la moral De cada uno De nuestros miembros Lo cual nos permite Cumplir con nuestra Misión De defender Y proteger Los intereses Marítimos Del Estado Dominicano Reafirmamos El compromiso De seguir Respaldando A la Dirección Nacional De control De drogas Así como también A las instituciones Del Estado Que así lo requieren Para combatir Cualquier tipo De acto delictivo Que afecte Nuestra nación Y nos mantenemos Firmes Afianzando Nuestra vocación De servicio A la patria A través De nuestra Armada De República Dominicana Bueno Ahí está Otro Palo Al narcotráfico Y todo esto Es posible Señores Por el trabajo Que está desarrollando De la DNCD Bajo el mando Del comandante Cabrera Ulloa Usted vio Todo lo que dijeron Por ninguna parte Mencionan El nombre Del director De la DNCD Cuyo interés No es que se resalte Su persona Sino que se haga El trabajo Para evitar El tráfico De drogas A través De República Dominicana Seguimos con más No se muevan Queda A través de una